No quisiste hacer bien las cosas La tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va a bien Irme, una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastante Ese mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz, chiquitita Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va a bien Irme, una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastante El mundo es muy grande No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda, no sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Fui de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando ¡Gracias! Música ¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir Tanta gente y al final estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Mírame Después de estar hecha pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha enseñado Con lo que me ha pasado Ahora estaré entre tus brazos Tanto te debo Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecer Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien Que te quedarás conmigo Una vida entera Que contigo Que contigo adiós invierno Y solo primavera Que las olas son de magia Y no de agua salada Yo te creo todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino Llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo un ciego Yo me trago tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y ese es Muñoz Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Ánimo play Ánimo play Saludos pa' Guerrero Pa' Julián Tla Y arriba Los pinches borrachos Todos los pinches que estén sentados Los invito a que se paren Allá arriba Allá arriba aparece Belorio Que es show Y esto De uno de mis mayores Si no la más Influencia que tengo en la música Y un día voy a ser igual de cabrón que él Un día Te lo prometo Esto el maestro Jean Sebastián Dice play Saludos pa' la gente de Guerrero Saludos pa' Tierra Caliente Michacán Salisto Bacatecas A mi chata le gustaba Y baila Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Y es por eso que trae mojado Sudado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Chicago se escucha muy apagado Cada vez que la lleva a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mi botina es nuevo No compadre No bailes con ella compadre No mitos relevos compadre No mitos relevos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira Que nos mira Que nos mira, nos mira, nos mira Que nos mi, 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 mi ¿Hay trompones o no? ¿Quién nos mira mi suegra baila? Salgo loteadito compadre, salgo loteadito compadre, salgo loteadito Que regaña mi chata, la siente y le dice Venga ese hierrito compadre, venga ese hierrito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chantita dore Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chantita dore Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Que se sienta orgulloso de ser mexicano viendo su pinche grito cabrones No vaya para donde no lo invite No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Que ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le de vergüenza Tenga cuidado quien este contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomas por pendejo Que la pobreza no le de vergüenza Tenga cuidado quien este contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomas por pendejo Ya no importa cada noche que esperes Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel el corazón se me desarma Me haces bien enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí y reescribiste mi futuro Pero es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Bájale Si quieres que esto dure neta Bájale Bájale Si estás buscando excusas pa' marcharte Ve Por ahí por donde entraste Por ahí píjale Hágale Que yo trepo una historia y se me quema el sed Tú sabes que contigo siempre he estado al cien Pero un día de estos me vas a desconocer Tú te la pierdes Tú te la pierdes Ya no hay más nada Y en tres palabras A la chingada Qué bueno que era amor Imagínate si no Ahorita espera tirar desmadre Y que el amor Chingue a su madre Cuando quieras volver Ya no se va a poder Hágale Y ese de Muñoz Chiquitita Hágale Que yo trepo una historia y se me quema el sed Tú sabes que contigo siempre he estado al cien Pero un día de estos me vas a desconocer Tú te la pierdes Tú te la pierdes Ya no hay más nada Y en tres palabras A la chingada Qué bueno que era amor Imagínate si no Ahorita espera tirar desmadre Y que el amor Chingue a su madre Cuando quieras volver Ya no se va a poder Ya no se va a poder Quiero tomar con quien me quite la vida Quiero tomar con quien me quite la vida No digan nada No digan nada Si a que vienen No se asombren Y consideren Que van a matar a un hombre Tienen razón Tienen razón Yo también me enojaría Y los fusilos Si la mujer fuera mía Díganle al viejo Que aquí me Tienen de frente Y si le debo Hoy le pago Con mi muerte Por la Tejana Se dieron cuenta Quien era Sabia es la muerte Cuando te toca Te lleva Y en una nota Mire su firma Leerla Dije Tanto cuidarme Pa' no mas así perderla Y esta va pa'l rey del corrido Y es su compa Ed Muñoz ¡Jajaja! Quince de mayo Lo vi quitarse el sombrero En el bugamilias Se oyan las nieves de enero Ay los amables Al cantante Ya no vieron Y el dieciséis Culiacán Lo hizo de nuevo Cuide lo suyo Hice bien lo que se siente Se acabó el bote Y también mi buena suerte Hice corrido Pero ahí les encargo el mío Y me disculpan Por favor Con Don Emilio Venga mi amigo Le voy a prestar mi arma Ni me lo pidan No les puedo dar la espalda ¿Quién dijo yo? Porque se está haciendo tarde Pa' que presuman Yo mate a Chalino Sánchez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo una idea Tengo una idea Lo activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo Por un lado Pide botella Dios pagó Que lo que traigo en ti Voy a gastar Lo menos no va a darle dinero Gano Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los erros que te voy a tratar Y te quiero poner Casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Y te voy a querer Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner Casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 arriba son obra y la rueda No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda Y en la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Y eso no se valía Irme Una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme Una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante haber una capa Solo sí universidad Estaba sin Dían Unas Unas Finales Obes Unas Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento yo quería ser bueno Pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eres lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? Me encuentras, yo te encontré, no sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo Si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente y al final estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame 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 Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te hecha a pedazos Tanto te he esperado Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame 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 Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo Adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino Llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo un ciego Yo me trago tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y ese es Muñoz Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Y aunque sea mentira Me haces sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Siento que respiro Siento que respiro Y aunque es falso el aire Y aunque todo es de papel Mientes tan bien 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 Todos los que estén sentados Los invito a que se paren Allá arriba Parece Belorio ¡Qué show! Y esto De uno de mis mayores Si no la más Influencia que tengo En la música Y un día voy a ser igual de cabrón que él Un día, te lo prometo Esto es nuestro Jean Sebastián ¡Dice play! Saludos para la gente de Guerrero Saludos para Tierra Caliente Michacán, Alisco, Zacatecas ¡Adiós para esto! A Michata le gustaba el azango loteadito, compadre ¡Sango loteadito, compadre! ¡Sango loteadito! Y es por eso que trae mojado, sudado Su vestidito, compadre ¡Su vestidito! Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora ¡Chicago se escucha muy apagado! Cada vez que la lleva a bailar Me rosa y me raspa, compadre Me rosa y me raspa, compadre Mi botina es nuevo No compare, no bailes con ella, compadre No disto relevo No disto relevo Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado El ritmo de la tambora es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira, que nos mira Que nos mira, nos mira, nos mira Que nos mi, 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 mira Que nos mi, 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 mira Que nos mi, 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 mira Hay trompones o no Que nos mira, nos mira, nos mira, nos va a bailar Salgo loteadito compadre, salgo loteadito compadre Se ha goloteadito, que regaña mi chata, la siente y le dice Venga ese hierrito compadre, venga ese hierrito Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora El que se siente orgulloso de ser mexicano, oyendo su pinche grito cabrón No vaya para donde no lo invite No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Y ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le de vergüenza Tenga cuidado quien este contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Y es su compa Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Ya no importa cada noche que espere Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí Y reescribiste Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Bájale Si quieres que esto dure neta Bájale Si estás buscando excusas Pa' marcharte Ve Por ahí por donde entraste Por ahí píjale Hágale Que yo trepo una historia Y se me quema el sed Tú sabes que contigo Siempre he estado al cien Pero un día de estos Me vas a desconocer Tú te la pierdes Ya no hay más nada Y en tres palabras A la chingada Qué bueno que era amor Imagínate si no Ahorita es peda Tirar desmadre Y que el amor Chingue a su madre Cuando quieras volver Ya no se va a poder Y ese de Muñoz Chiquitita Hágale Hágale Que yo trepo una historia Y se me quema el sed Tú sabes que contigo Siempre he estado al cien Pero un día de estos Me vas a desconocer Tú te la pierdes Tú te la pierdes Ya no hay más nada Y en tres palabras A la chingada Qué bueno que era amor Imagínate si no Ahorita es peda Tirar desmadre Y que el amor Chingue a su madre Cuando quieras volver Ya no se va a poder ¡Suscríbete al canal! Quiero tomar Con quien me quite la vida Enme un tecate Salud por mi despedida No digas nada Si a qué vienen No se asombre Y consideren Que van a matar A un hombre Tienen razón Yo también me enojaría Y los fusilo Si la mujer fuera mía Díganle al viejo Que aquí me tienen Que aquí me tienen Y malerla Dije Tanto cuidarme Pa' no más así perderla Y esta va pa'l rey del corrido Y a su compa El Muñoz ¡Jajaja! 15 de mayo 15 de mayo Lo vi quitarse el sombrero En el bugán En el bugán Y también Y también mi buena suerte Y también mi buena suerte Hice corrido Pero ahí les encargo el mío Y me disculpan Y me disculpan Por favor Con don Emilio Venga mi amigo Le voy a prestar mi arma Y me lo pidan No les puedo dar la espalda ¿Quién dijo yo? Porque se está haciendo tarde Pa' que presuman Yo mate a Chalino Sánchez ¿Qué pasa? Me cansé un lado Tengo una idea Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo Por un lado Pide botella Dios pago Que lo que traigo en ti Voy a gastar Lo menos No vale Dinero Gano Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De lo verga Es que te voy a tratar Y te quiero poner Casa, carro y chofer A tus amigas Me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Y arriba la rueda Macialón Y puro Mazatlán Compadente Ay, ay, ay En tu compadente Muñoz Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo Que por diablo Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De lo verga es que te voy a tratar Y te quiero poner Casa, carro y chofer A tus amigas Me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye Y que te digan las SS Ay, ay, ay Arriba son obra y la rueda No quisiste Hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite Es prioridad Y en la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme Una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes Ese mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme Una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes Ese mundo es muy grande No te creas tan importante Me encontraste o te encontré No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino Te sigo Si eres el destino Te bendigo El ejemplo vivo Que Dios Ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir Tanta gente Y al final Estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas Siempre tienen un porqué Mírame Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Que te debo agradecer Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Y las ganas de amar volvieron Me hace tanto bien Y las ganas de amar volvieron Y las ganas de amar volvieron Que te debo agradecer Gracias.